Pa' la parrilla la carne, pa' brindar este corrido Y sin perder mucho tiempo, se lo dedico al chapillo Pero no el de las noticias, esto es para un gran amigo Al estado de Sonora, se le conoce el ganado Y al compa de este corrido, se le conoce por bravo Bravo para las mujeres, y también para el trabajo Que se venga el compa Memo, esta noche es pa' tomar Y para amarrar la tercia, por ahí viene su carnal Oscar el Junior de apodo, eso es gracias a su apá Eh, con mi compa, así será la banda La poderosa vieja, de la finiquera con la gente de Franca de Quito ¡Seguro! Cosas buenas, cosas malas, de todo ya le ha pasado Pero sigue siendo el mismo, el que ha venido de abajo No presume que trae mucho, pero nada le ha faltado Sencillo y ser reservado, siempre trae buen resultado Pero cuando ya hacen fiesta, se oye la gente del rancho Con la sangre de Jalisco, muchas veces han brindado Por ahí viene una semana, de la sol bien lavadita Dale ese compa Ricardo, para que la fiesta siga De finiza hasta Caborca, compa Iván ya se retera ¡Gracias! ¡Gracias!